Un adolescente de tan solo 13 años de edad fue tardadado hasta un puesto de socorros luego de que, según señaló la noche del pasado sábado, policías de Tlajomulco presuntamente lo agredieron a golpes. Fue cerca de las 3 de la mañana sobre los cruces de las calles Plomo y Centenario en la colonia Carlos Rivera Aceves de Zapopan, cuando este menor ya no soportó los dolores internos en su abdomen, por lo que pidió a sus familiares que lo ayudaran para llevarlo a recibir atención médica. Por este motivo, sus padres llamaron a las niñas de 911 y al arriba de los paramédicos y tras una revisión, estos decidieron llevarlo hasta un puesto de socorros para descartar lesiones internas. De los hechos donde este joven habría sido agredido por los oficiales, no se precisaron datos. Únicamente insistió que fue la noche del sábado, cuando uniformados de esa comisaría comenzaron a agredirlo, causándole varios golpes en su estómago, sin precisar el lugar ni tampoco el motivo. Su traslado hasta un puesto de socorro será crucial para que este menor pueda hacer justicia si es que, como señaló, fue víctima de algún abuso de autoridad. Reportó para Guardia Nocturna, Abraham Maciel. Guardia Nocturna Guardia Nocturna